Muy bien, vamos al tema muerte de jóvenes por infartos enlutan o enlutecen y preocupan a la sociedad. En días de la semana pasada, en la que apenas comienza el luto toca a familias a consecuencia de muerte de jóvenes a causa de infartos. Aunque anteriormente era inusual que una persona menor de 40 años experimentara un infarto, eso ha variado. Los ataques cardíacos en personas jóvenes van en aumento, lo que puede atribuirse a cambios en el estilo de vida. Hija de comunicadora Yolanda Martínez falleció mientras dormía. La joven de 23 años falleció mientras dormía, según declaró la comunicadora en sus redes sociales. De igual forma, fue hallada sin vida la semana pasada la hija de Josefran Martínez. Reconocido abogado de la Vega, Mariluz Rafaelina Martínez Gil, de 21 años, la cual, según informaciones extraoficiales, habría fallecido por un infarto. De igual forma, murió de un infarto en Perú la hija del ex senador Amílcar Romero. Este domingo, la joven Chiara Melisa Romero George, hija del ex senador por la provincia de Duarte Amílcar Romero, Chiara Melisa Romero fue trasladada a la madrugada de ayer a un centro de salud, luego de sentir un dolor en el pecho, donde horas después fue declarada fallecida tras sufrir un infarto. Bueno, vamos a la pregunta del día. ¿Qué opina usted sobre el aumento de ataques cardíacos en personas jóvenes? Háganos el feedback 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario, su respuesta a esta pregunta. Repito la pregunta. ¿Qué opina usted sobre el aumento de ataques cardíacos a personas jóvenes? Vamos a ver, Fulvio. Adelante. Bueno, doctor, es verdad que es preocupante el tema. Sí, así es. Casualmente, antes de ayer, estábamos comentando el tema, luego ayer supimos la noticia de la hija del ex senador Amílcar Romero, al cual nos unimos a su dolor por esta pérdida así tan repentina de su hija. Debe de estar atravesando un momento difícil y nos unimos a él, a ese dolor, a ese espaldarazo desde aquí, desde mañana. Y que Dios le dé fortaleza, le dé mucha fortaleza. Bien, este caso parece ser, yo no soy experto en la materia médica, pero parece ser como un cambio de estilo de vida. Creo que se debe de investigar a profundidad qué es lo que está pasando en lo que es la ciencia médica. Antes no era común poder presenciar, escuchar que personas jóvenes fallecieran de un infarto así tan continuamente. Tuvimos el caso de la hija de la comunicadora, de Yolanda, una muchacha joven. Sí, 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 y otros jóvenes también sufriendo las mismas consecuencias. Mariluz Rafaelina Martínez Gil, de 21 años, también. De la del abogado. Sí, del abogado de La Vega. Entonces, es imperativo que la ciencia tiene que investigar qué es lo que está pasando. También en las universidades, también en los países desarrollados, está pasando con más frecuencia en otras naciones, no solamente aquí. Entonces, creo la necesidad de investigar, porque no es común que personas jóvenes sean afectadas por infarto cardíaco. En el cambio de roles y de lo que es el ganar terreno en materia de la incursión femenina en las actividades, la inclusión, el trabajo, estas enfermedades, muchas enfermedades, otras también, otras afecciones también, ya llegan también a tocar a la mujer, que antes eran más exclusivas de los hombres, por el mismo tren de trabajo, el mismo estrés. Bueno, pues ya la inclusión femenina también arrastra esa serie de enfermedades por un cambio de estilo de vida. Pero hay que ver qué está provocando esto. Es lo que yo puedo conocer, expresar y decir que es necesario una investigación científica. Totalmente de acuerdo contigo, Fulco. Muy bien, Yerian, adelante. Miren, independientemente de que los temas de cardiopatía tienen que ver, ¿verdad?, con el corazón. Son la principal causa de muerte en el mundo, ayer y lo siguen siendo hoy. Sin embargo, esto había comenzado a bajar en el año 2019. Y a partir de la pandemia, pongale, subraya esa parte, a partir de la pandemia, ha aumentado alrededor de un 30% las muertes por cardiopatía, ¿verdad?, infartos, especialmente entre personas de 25 a 44 años. Y eso no me lo estoy inventando. Es un estudio que ha hecho el Journal of Medical Virology, que nos muestra precisamente estos datos. Y mira, Yerian, para aportarte ahí, el porciento de afecciones de cardiopatía en hombres sigue siendo superior al porciento en mujeres. Y en estos casos que estamos estudiando ahora, que estamos viendo ahora, no hay una distinción de disparidad. Exactamente, exactamente. Entonces, al principio se había dicho, y esto, ¿verdad?, aquí, aquí si voy a, no me crean esto porque no es una información científica, se había dicho, se había especulado con relación al COVID y a la vacuna, ¿verdad? Y entonces, ¿qué será lo importante aquí? Investigar si hay una causa relacionada con el COVID o una causa relacionada con la vacuna. Porque ciertamente, según este estudio, se establece que es con relación a la pandemia en sentido general, no necesariamente a la vacuna, lo que podría estar provocando estas muertes por cardiopatía. Incluso, muchas de las muertes que se dieron en el momento del COVID no era directamente, o sea, más bien era por infarto que provocaba el propio COVID o que le provocaban los medicamentos que le ponían por el COVID, incluyendo un medicamento ahí que luego se dieron cuenta. A nivel mundial, que más que bien hacía daño. Y mucha gente, lamentablemente, falleció porque era el momento de, había que hacer lo que había que hacer. Entonces, con relación a esto, mandé unas fotos para que la gente vea lo grave de esto, porque hasta que no te llega a tu casa, o cerca de tu casa, tú no te das cuenta. Y miren, estas personas, todas, miren esos rostros, señores, fallecieron por infarto, según la información, ¿verdad? Sí. Fíjense ustedes que son prácticamente muchachos. Miren ese, bastante atlético y también fallece de un infarto. Por eso aquí en el patio, como decimos. Entonces, es importante. Este joven creo que de los rieles o de la vía olímpica, jovencito también que con un dolor de pecho fue a un centro médico y falleció. Bienvenido, ahí está Bienvenido, nuestro amigo que también falleció hace, hace un tiempo. Bienvenido. La otra semana. Sí, no recuerdo bien el apellido. Entonces, miren, miren esta señora que también falleció. Todos con un común denominador, un dolor en el pecho. Van al centro médico, se mueren en sus propias casas y, lamentablemente, no tenemos una información, una investigación, pero no es en la República Dominicana, para no, para que no se piense que es, ¿verdad? Es a nivel mundial que está pasando eso y lo importante sería que se haga una investigación científica que pueda determinar las reales causas que está provocando esta muerte. Bueno, ciertamente hasta ahora no se tiene una razón específica, pero también el estilo de vida que sobre todo nosotros hemos llevado en los últimos años no tiene que ser de alguna manera indagado y es preocupante porque los muchachos, sobre todo la gente joven, usan muchas cosas hoy día que los viejos no usábamos. Mira, ha habido un aumento en el consumo de azúcares. Casi todo lo, casi no todo lo que consumimos tiene una cantidad de azúcar bastante alta. Y también, por otro lado, está el tema de productos y bebidas manufacturados que la gente se la bebe sin averiguar. Esos energizantes son terribles. Sí. Porque para poder cambiar todo el ritmo normal de vida. Oye, eso es una mezcla terrible. Ayer le decía yo a Madito eso, oye, no bebe esa vaina. Por suerte que, según él, no es fanático de ese tipo de bebidas. Y así por el estilo. Hay una serie de cosas que, además de la sospecha de la pandemia, la sospecha de la vacuna que se pudiera tener, también de otro estilo de vida, el dominicano sobre todo ha perdido una forma tradicional de comer, producto de muchísimas razones. Y es preocupante. Lo importante acá es que las autoridades correspondientes, en este caso el Ministerio de Salud Pública, pueda darle una respuesta a la sociedad en el sentido de qué hacer frente a esta situación por la que está otra vez. Y la gente va a entrar en pánico. Si la cosa sigue, llegará un momento en que no es que uno lo diga ni tampoco quiera meterle miedo, sino la misma circunstancia va a hacer que la gente se preocupe por demás y van a comenzar las especulaciones. Bueno, así es. Sobre todo esta enfermedad está muy bien estudiada y estadísticamente bien datada. ¿Lo de los infantos? Sí, la cardiopatía. Se le da seguimiento en todo el mundo a cómo va la evolución. Y esto puede arrojar cierta luz para iniciar un estudio científico y ver desde cuándo empiezan a darse las anomalías aparentes. Exacto. Que sí se... Que te sirve de parámetro lo que se estudió antes con lo que está pasando ahora. Claro, claro. Un elemento importante, excusa mi amado, es el dato que acabamos de dar y es que en el 2019, repetimos, las cardiopatías eran la principal causa de muerte en el mundo. Sin embargo, a partir de la pandemia aumentaron un 30%. Es mucho. Y ese 30% que aumentaron básicamente es entre personas de 25 a 44 años, que eran las personas que casi no sufrían de este tipo de... Eso te quiere decir que hubo un cambio en ese periodo que ha provocado o que está provocando eso. ¿Cuál es? Ahí no lo sabemos. No podemos especular, pero sí hubo un cambio en ese intérvalo de tiempo. Bueno. Saludos, Francis Rodríguez. ¿Cómo va? Aquí medio bajito, pero bien. Está bien, está bien. Tú eres un hombre muy alto. Buenos días, hermano Furbio. Amado Yeryan y amables televidentes. Yo agradecido de Dios y agradecerle la luz de este día y que nos ayuda a desenvolver en él y que nos dé inteligencia para entender las cosas en un pedido que hago siempre. Bueno. ¿Cómo no? Vamos con el tema. Bueno. Hay negacionistas de ambos lados. Negacionistas de vacunas, pero hay vacunantes que son negacionistas de que tenga que ver la cardiopatía que se presenta exponencialmente. Ayer cuando recibí la información a eso de las 11 de la mañana, me impactó muy triste lo de Chiara Romero. Sé lo que está pasando Saskia y Amilka, porque Saskia había perdido un hermano, la madre, y estaba reponiéndose de esos dolores. Y ahora, mientras se encontraba en Perú, en la boda de Nicole Fernández, luego de ya irse a su hotel, dan la infausta noticia. Quieranlo o no, el COVID-19 en aquel momento lo hemos visto como una especie de control demográfico y una trama mundial. Y que esto produjo inflamación en el corazón de toda la parte que los recubre y que realmente incrementaba esa situación en los seres humanos. Ahora, con lo de Yolanda, con lo del diputado de La Vega, que fue días después de la hija de Yolanda, y ahora lo de Chiara, cámbianme el cuento y nosotros como pueblo pedirle a las autoridades que ya estamos inoculados. Sí, pero eso son, escúchame, Francis, esos son los famosos, por ejemplo, los hijos de personas con, ¿verdad? Pero, ¿y los que se están muriendo en los barrios? Sí. Que no los conoce. Que no los conoce nadie. Más que su entorno. Entonces, esta noticia, ayer, vuelvo a repetir, señores, analicemos, ¿no? Tenemos que buscar la verdad. Francis, ¿y qué está pasando en todos los países? Y está pasando en todos los países. Claro, claro. Entonces, esto no es juego. Han tentado contra la, contra la humanidad. Y hay un, una nota de una doctora, que nadie nunca dijo, que debíamos de, de, prácticamente, de mantenernos licuada la sangre por un año, después de la vacuna. Pero, ¿y quién no lo dijo? Y eso puede tener sentido. Una coagulación mayor. Entonces, vamos a tener que, que nos digan los médicos, los cardiólogos, si debemos de estarnos chequeando, el nivel de coagulación. Y si tenemos que tomar, la, la, la aspirina 81. Vamos a traer, yo ahí, un cardiólogo. Porque algo tenemos que hacer, antes de que se nos siga viendo la gente. Y que estamos aquí todos, en la tierra. Pero debería ser, nos puede tocar, Debería ser la autopsia, por ejemplo, toda muerte, según la ley, ¿verdad? Según la ley, toda muerte sospechosa. Son muertes violentas, y en este caso no lo son. No, no, sospechosa. La ley también habla de, Sí, pero en este caso, no es sospecha. Es una sospecha, porque no se trata necesariamente de un hecho criminal, pero es para, Ahí es que está, que la sospecha que dice la ley se refiere básicamente a un crimen, sospecha de un crimen. Para mí es un crimen, una muerte sospechosa, tiene que ser investigada. Espérate, te voy a decir una cosa, también está la, la, la reticencia de la gente, a las autopsias. Sí, la gente le tiene. Ese sí es un tema, porque. No, tiene como si fuera una revictimización, del cada, del, de su familiar. Así es. Pero, realmente se requiere, de hacer la experticia, la indagatoria, de qué produjo, o qué, dejó como rastro, la muerte súbita. Y de dónde, pudo haberle provocado eso, si se aumentó, como dicen, los metales libres, producto de que es metal, es lo que nos inyectaron, y todas esas cosas. Todo lo que quieran, pero busquémosle el origen. Y mi condolencia, a Milka Romero, y a Saskia, que sé que están pasando por un gran, un fuerte dolor. Gracias. Y... ...